A finales de los años 50, Florence Green decide hacer realidad uno de sus mayores sueños, abandonar Londres y abrir una pequeña librería en el pueblo de la costa británica. Así comienza esta historia que Isabel Coisette ha llevado de novela a cine. El pasado 8 de noviembre tuvo lugar la presentación de la nueva película de la directora cinematográfica, La librería, en los cines Verdi. Definitivamente creo que es un homenaje a la literatura. Isabel Coisette está absolutamente obsesionada con los libros. Ha leído más libros que nadie conozco y creo que hay pocas personas en el mundo. Y es curioso porque a la vez no presume de ello ni tampoco presume de la sabiduría que tiene y creo que es de las mujeres más sabias que he conocido. El casting de la librería está encabezado por la actriz inglesa Emily Mortimer y la nominada al Oscar y Globo de Oro Patricia Clarkson. La adaptación literaria de Isabel Coisette sobre el libro de la librería de Penélope Fitzgerald ha ganado el premio a la mejor adaptación literaria en la Feria del Libro de Frankfurt. Es un símbolo de la libertad intelectual. Es una forma de escape en las ideas, en las historias que nos cuentan. Y yo creo que definitivamente esa película es una alegoría a todo esto. La librería de Isabel Coisette ya está en cines desde el pasado 10 de noviembre.